Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Carvajal Flores, tengo 29 años, soy músico mexicano nacido en el estado de Puebla, de San Martín Texmeluca. En este tutorial te hablaré del violonchelo, que es un instrumento de cuerda flotada de la familia de los violines. También se dice que es el instrumento más cercano a la voz humana o más parecido a la voz humana. En este tutorial te hablaré de los pasos básicos de cómo aprender a tocar el violonchelo. Bienvenido. Te enseñaré cómo sujetar el violonchelo. Para eso necesitamos una silla que tenga el borde plano. Después nos sentamos justo a la mitad de la silla, no muy adelante ni muy atrás. Abrimos las piernas bien plantadas sobre el piso. Después colocamos la vara o el puntal a una altura que el cuerpo del violonchelo tiene en el esternón. Una vez que lo colocas, lo atrapas con tus dos piernas. Manda en cuenta que no te lastimen la escotadura, las rodillas, también que no te lastimen las clavijas tu cuello ni tu cabeza y tampoco tu pecho. El cuerpo de violonchelo. Acabar una posición buena es abrazar el instrumento y sentir que tienes buena movilidad y estar cómodo con él. Esa sería la forma más adecuada para sujetar el violonchelo. Te mostraré las partes del violonchelo, comenzando por la voluta, que es esta parte. Después vienen las clavijas, el clavijero, nuez, mango, ceja y apasón. Las cuerdas, la primera es la, la segunda es re, la tercera es sol, la cuarta es do. Están afinadas por quintas. Después viene el puente, micro afinadores, cordal o tira cuerdas, pica, mariposa o ajustador, cara superior, tapadera superior, efes, tapadera de unión, tapadera trasera, tapadera de unión, filamento, escotadura. Adentro del violonchelo viene un palito que se coloca justo abajo del puente y se llama barra armónica o alma. Ese palito ayuda a hacer la propagación del sonido en el violonchelo. Esas serían las partes del violonchelo. Te describiré cómo sujetar el arco y te mostraré las partes del arco. Comenzaré por la vara, cabeza, placa, cerdas, anillo, talón, guarnición y soporte y ajustador. La forma para sujetar el arco debe ser una forma natural. Como agarre principal tenemos estos tres dedos, que es pulgar, índice y meñique. Como agarre secundario podemos tomar en cuenta estos tres, que sería pulgar, relajado, medio, medio y anular. ¿Dónde colocar cada dedo? El pulgar al centro, el arco sin doblarlo. Yo lo coloco justo arriba del anillo. El índice lo coloco como un gancho, justo donde está la volvición. El medio lo coloco donde va el anillo. El anular lo coloco justo por donde va el ojo. Y el meñique justo arriba del talón. Te mando en cuenta que tu posición debe ser muy orgánica y moldeable. El meñique es el que trae el equilibrio en el arco. Entonces es muy importante que el meñique no esté duro cuando sujetas tu arco. Todos los dedos son importantes, entonces tienes que sujetarlo con todos los dedos, sin que tenga tensión, con la yema de tus dedos o con tu huella digital, bien sujeto. Esta sería la forma más cómoda para sujetar el arco. Una vez que encontraste una posición cómoda para sujetar el arco, para propagar sonido o producir sonido en el violonchelo, tienes que correr el arco en un lado oculto, sin que se vaya de lado, y doy vuelta. Y que haga este parco, tratando de controlar lo que corre en otro lugar. Cuidando mucho no tensar tu mano derecha. Te enseñaré como colocar la mano izquierda en el violonchelo en primera posición. Para obtener tu primer molde en el violonchelo, cierra tu puño derecho y con tu mano izquierda atrápalo. Una vez que atrapaste tu puño derecho, simplemente retíralo. Y colocas ese molde o posición a cuatro dedos de la ceja. Ahí encontrarás la primera posición del violonchelo. Una vez colocada, toma en cuenta que cada dedo tiene que tener un espacio, porque en el violonchelo no hay trastes. Entonces, tomando en cuenta que hay un espacio entre cada uno, encontrarás las notas de la primera posición en el violonchelo. En la cuerda de do, sería cuarta cuerda, do, do, re, primer dedo, re sostenido segundo dedo, mi tercer dedo, fa, cuarto dedo. En la cuerda de sol, tercera cuerda sería sol, la primer dedo, la sostenido segundo dedo, si tercer dedo, do, cuarto dedo. En la cuerda de la cuerda de la, primera cuerda, la, si primer dedo, do, segundo dedo, do sostenido tercer dedo, do sostenido tercer dedo, re, cuarto dedo. En la cuerda de la, primera cuerda, en la cuerda de la, esta sería la primera posición en el violonchelo. Tocaré estrellita en primera posición, una de las piezas básicas, cuando empieces a tocar violonchelo. en la cuerda de la, esta sería la primera posición, una de las piezas básicas, cuando empieces a tocar violonchelo. En la cuerda de la, esta sería la primera posición en el violonchelo. En la cuerda de la, esta sería la primera Te daré una demostración de cómo son el violonchelo. Suite número uno va, sol mayor. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Espero que les haya gustado mucho y lo hayan disfrutado. Hasta luego.